... Cae ya la tarde entresacando grises cárdenos en los picos de Europa, ciñéndolo todo con esa luz irreal con que el día languidece en las paredes y tejados. Hay mucha animación en Espirama y de venir que se entremezcla con la rutina de la hierba, con las faenas del campo en el final de la jornada. En todas partes encontramos la bienvenida más cordial. ¿Cómo se prepara la pasta para las rosquillas, Lines? Pues la pasta se come los huevos, se les echa en un recipiente a las yemas donde se vaya a amasar, luego después se va a tomar las claves a punto de nieve, luego después se le añade el azúcar, un jugo de limón, un barco pequeño de vino de leche, y una copita de yanil, y después se incorpora todo, se base bien, luego se va a incorporar la harina poco a poco. Para que no corramos la rieña ermita de la gargantá de Campomayor, de la que son mayordomas Mariluz, María Teresa y Mariluz también, de Pembes. ¿Cuál es vuestro cometido como mayordomas? Pues limpiar las iglesias, el pueblo de Pembes, y también limpiar la ermita todos los años, unos días antes de la fiesta de la salud. Hemos subido el domingo pasado y limpiamos la ermita, y hemos subido esta mañana a las 5 de la mañana y hemos limpiado, hemos puesto flores y hemos encendido las velas. La ermita ha quedado preciosa. ¿Dónde habéis conseguido las flores? De los rosales que había por el pueblo. Turny, vamos a rentarnos un poco la rebollada. Me parece bien. ¿Que echas un cigarro? Sí, cómo no, como de costumbre siempre. Oye, ¿tú que eres mejor que yo poder bajar a buscar un poco de agua allá abajo? Bueno, de tiempo andamos allá a regular, ¿no? Tú un poco más cascado, pero bueno. No, tú eres mejor, así que tú tienes el derecho de ir a buscar agua. Está bien, tú vente. Aquí siempre fue tradicional la poza de los vaqueros, ¿verdad? Siempre. Siempre, además. Bueno, y mira, ya vamos a esperar a aquellos que vienen allí, a Vicente Lera y a Juanín. Pues sí, Juanín, Vicente Lera, Fidel, toda aquella gente. Cuando nos reuníamos todos y lo pasábamos de maravilloso. Tal que usted recuerda que Pueblo del Valle se ha alzado un mayor número de veces con la victoria. Pues hombre, hace años era generalmente Espinama. Hoy, bueno, hoy digo, de hace años para atrás, ¿no? Se está repartiendo bastante. No se puede decir cuál, desde el año que puedo ir a hablar yo, porque esto es anterior, muchos años anterior a mí. Que yo empecé el año 43, ¿no? Anterior a mí, pues generalmente era Espinama. Desde entonces para acá se ha repartido mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!